¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Diabetes? ¿Lo puedes sustentar? ¿No te cobran lo que crees, diabetes? Cristo puede sanar. Pero no me quiero ir. Porque la quiero matar. ¿Y cómo lo haces? Ella cree que Cristo la puede sanar. Porque ella cree mucho en Dios. Pero yo no me quiero ir. Porque la quiero matar. Porque me estorba. Me estorba. Sí, me estorba. La odio. La odio. Diabetes. ¿Cuántos demonios tiene en tu torreno de diabetes? Siete. ¿Lo puedes sustentar? ¿Aquí es la verdad? ¿Tiene este demonio en tu torreno? Sí, es que la quiero matar porque la odio. Que me quita almas. Yo no me quiero ir solo. ¿Diabetes, aparte de tu reino, qué más reinos hay ahí? Depresión. ¿Depresión? ¿La deprimo? ¿Depresión? ¿Depresión? Y se marcan para siempre, estamos en el nombre de Jesús, para siempre. Tú te quedas el último diabetes ahí, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. ¿Depresión? Que la quiero matar. ¿Fuera de ahí? Por ejemplo. ¿Tus siete demonios se van de ahí? Ucé. Ucé la arma más poderosa. Su pastor, lo usé, para matarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó con el pastor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Sí, me dio mis sentimientos. Sí. Sí. Dice que no me veo volver a casar. Un escrito de mentira. Sí, el espíritu de mentira es. No. Lo que tú dijiste, ¿de repente? Tú dijiste, de repente, que al pastor lo usaste para esta mujer, para estas mujeres. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Sí. Sí, le dije que no se va a casar. La prueba de él. Porque él está mal, mal, mal. Él está mal. Él está pago. Lo tengo atado porque abre muchas puertas. Por eso lo usé, para matarla a ella. Porque ella ve que ella me descubre. Por eso la odio. Sí, la odio, porque la quiero matar. Y le mandé a decir que no se va a casar. Por eso está deprimida, porque se siente sola. Sí, yo la quiero matar. Ya no, ya no, ya a veces no puede. Por eso la acuso. Sí. Ok, diabetes. Diabetes. Sí. ¿Tú demonios que están en tu reino se fueron ya? Sí. Solamente hay uno. Depresión. 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 Te va a dar ya para siempre. Te va a dar ya enseguida el nombre de Jesús. Depresión. ¿Fuera ahí? Sí. Para siempre. Nunca vamos a tratar de mover el nombre de Jesús. Y es, ella cree en la sangre de Cristo y me quema. Así es. Y me quema. Así es. Porque ella cree que la limpió la sangre de Cristo. Pero yo soy interno y la busco y la busco. Yo soy interno porque quiero matarla. Y le hago sentir que las promesas no vendrán, pero ella le cree. Ella le cree. Gracias a su Dios. Ok, ya vengues. ¿Estás tú solo, Jane? ¿Qué haces solo tú ahí en tu reino? Aquí. Una enfermedad fuerte. ¿Estás? ¿Cuál es? Aquí. 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 Aquí está. Y en esta parte de aquí. ¿Quién es ella? Ahí me meto. ¿Quién? Una depresión. Porque ella pelea conmigo, pero... Soy más fuerte. Ok. Que ella se siente todo. ¿Diabetes? ¿Todo tu reino que estaba... ¿Todo tu reino que estaba... ¿Todo tu reino que estaba ahí se fueron ya de ahí? Sí. ¿Estás tú solo ahí? Sí. Ella no tiene demonios. Ok. ¿Estás tú solo ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar al retorno de jugada que dice la verdad? No. Solo diabetes está. ¿Quién eres tú? Diabetes. Ok. Diabetes. Aparte de ti, o sea, tú estás solo ahí en esta mujer. ¿Tú tienes más demonios regados en la familia de esta mujer, amistades por ahí tú? ¿Que son tuyos? Sí. Hay muchos. Ya su hijo fue liberado. Él fue liberado. Pero si no se casa, ahí voy a entrar otra vez. Sí. Ok, diabetes. Tu turno, diabetes. Recoge toda esta mujer, enfermedad y todo. Recoge todo está ahí, todo. Recoge todo en el nombre de Jesús. Es que no la quiero soltar. Porque aquí la oprimo. Así es. No la quiero soltar. Diabetes, parece que tú no has entendido, diabetes. En verdad, tú tienes que haber ido a esta mujer hace rato. Porque esta mujer es pertenece a Jesucristo. Y tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tú sabes lo que significa la sangre de Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Tú tienes que haberte ido a esta mujer inmediatamente. Esta mujer quedó perdonada. Y tú se maldizó con una un pitada hace rato. Tú tienes que haberte ido a esta mujer hace rato. Tú lo sabes muy bien. Así que en nombre de Jesús. Recoge toda esta mujer de la sangre donde está ubicado. Y te marcha para siempre en el nombre de Jesús. Van a entrar mismo. Fuera y nunca vuelve a esta mujer. Fuera y para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. Y de la casa también de todo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús libre. Todo de raíz. Todo de raíz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre. Libre, hermano. Sana. Sana. En el nombre de Jesucristo. Libre para ser libre a mi Cristo. Soy libre porque la sangre de Cristo me limpiamos. Amén. Ahora se grito, mi Señor. La sangre de Cristo me limpiamos. 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 La sangre de Jesucristo es suficiente. Sí. La sangre de Cristo me limpiamos. La sangre de Cristo me limpiamos. A veces ya no siento. No sentía yo los pies. Tenía yo miedo. No sentía yo miedo. No, no. Todo se acabó ya. Sí. Como decía antes. Victoria. Siento que estoy enchinado de la piel. Sí, sentía yo una ciudad de diabetes que me estaba teniendo. Sí. Sí.